Según las autoridades judiciales, el terror de los barrios Aurora, Minuto de Dios, Virgen del Carmen, Las Margaritas, Sector Chicharronal y La Novena era este menor de edad. El operativo de aprehensión se efectuó en el barrio Huapango en la Carrera Sexta con calle 33 Esquina en Quibdó, después de la investigación que adelantara la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia y donde se estableció que es un presunto integrante del grupo delincuencial Los Rangers, integrado por tres adolescentes que delinquían en los barrios antes mencionados cometiendo hurto a personas y a motocicletas en la modalidad de atraco a mano armada. Contra este adolescente le figuran dos órdenes de aprehensión y varias denuncias, entre ellas la del pasado 2 de octubre de 2018, donde resultó víctima un ciudadano a quien le optaron un celular, un bolso, la billetera y dinero en efectivo. El aprehendido fue dejado a disposición de la Fiscalía Segunda Seccional de Infancia y Adolescencia de la ciudad de Quibdó y tendrá que responder por el delito de hurto calificado y agravado.